buenas tardes amigos bienvenido a mi canal vamos a ver los pronósticos para la jornada de la mañana y luego poquito que quede para la jornada de esta noche vamos a darle ya un repaso también voy a hacer un vídeo de un sistema de roquillelo en 22 en la casa de apuestas última en la que me registrado que he visto mercados buenísimos hay muchísimo mercado aquí hay para hacer muchísimos vídeos y como siempre en la descripción del vídeo bueno lo voy a dejar mi canal de telegram de apuestas gratuitas donde también pongo todo el deporte como aquí lo estáis viendo podéis pichar y ver todos los partidos que queráis también tengo mi canal de apuestas de una apuesta para hoy donde estamos últimamente acertando prácticamente todo lo que se pone vale todo lo estamos afectando prácticamente y si queréis entrar por nada en la descripción del vídeo lo tener también tenéis la descripción del vídeo mi casa de apuestas gratis punto con donde están todas las casas puestas tanto de españa como de latinoamérica aquí tenéis todas las de latinoamérica sistemada puesta porque el casino y si le dais aquí nos lleva directamente a mi canal de telegram vamos a ver lo que tenemos para la jornada que queda de hoy en cuanto a fútbol y la jornada de mañana tenemos vamos a ver para hoy tenemos a las nueve que se juega son las seis y pico el sevilla cada día para mí que ha ganado el sevilla una de las dos partes una opción muy buena porque el cádiz fuera de casa la verdad que está muy mal después para la jornada de mañana tenemos el villarreal o sasuna tal y como está el villarreal ahora mismo para mí directamente le pondría que ganar al villarreal directamente si no también podéis poner la opción de gana una de las dos partes que está cuota unos 40 está rondando más o menos tenemos el barcelona getafe aquí en el barcelona getafe vamos a verlo si queréis aquí en esta casa de respuesta que lo utilizamos también el canal de telegram miradme vamos a ver fútbol vamos a españa y vamos a ver todo lo que tenemos más claramente vamos a ver tenemos el el barcelona getafe en cuanto a córner a favor del barcelona vamos a la sección de córner y ya está puesta está puesta aquí tiro de esquina vamos a ver la opción de más de cinco con cinco con una favor del barcelona es una opción muy buena vale esta es una opción muy buena la cuota 141 que más tenemos después ahora vaya ya en el fútbol a moverle aquí vamos a ver que más tenemos para mañana tenemos y lo vamos a decir aquí tenemos un montón de intuación ya tenemos el más 1.5 por un lado por el otro lado tenemos el más 7.5 con él o si no podéis poner más de 3.5 córner al favor del bilbao bilbao un equipo que hacen muchísimos córner esto es una apuesta regalar el más 3.5 es un regalo prácticamente esto es un regalo qué más tenemos por ahí claro vamos por el madrid bilbao vale bueno pues en cuanto a españa eso es lo que tenemos vale en segunda en segunda no me gusta apostar porque los equipos son una semana te ganan a otra semana te pierdes no me gusta nada apostar en segunda tenemos marx de tercer city con contra vuelve vamos a ver más ester city 118 el partido este del arsenal united aquí o el aquí si queréis arsenal united vamos para atrás vamos a coger la ley inglesa inglesa donde la tenemos premier league tenemos el a ver cómo están los córneres del city y otra el golpe me gusta los fondos a poder decir que está muy alto para poder decir que está con ella eso ya está demasiado ya está lo haré gustar vámonos a la arcena más chiste y una y te la podemos poner más 1.5 apuesta claramente para mañana vamos que la voy a poner después tenemos que el arsenal marca un gol como queráis o en vez de problemas 1.5 podéis poner que el arsenal marca un gol o que el magisterio y una y te marque un gol este es un partido de ambos marcas incluso tranquilamente una escena marcha el city tranquilamente también podemos poner más 4.5 córner para los votos del arsenal 142 también está muy bien o el más 7.5 entre los dos equipos todos estos son mercados muy buenos por donde vamos vamos a ver que nos queda para mañana por un ciudadano muy claro favorito no lo ponemos y orentina torino santo le denes semanza de lo que hay en italia no me gusta nada después de lo que tenemos en francia en francia el pcg será a las 9 si no me equivoco como lo tengo puesto 24 horas por eso lo mostraré el pcg vamos a ver como está el pcg aunque el pcg está últimamente está fatal últimamente está fatal el pcg esto que es de 27 27 de enero no voy a decir no sé por qué laображat Didn't need to be the 27 first time el pcg no lo tenemos bueno así voy a jugar al pie de las 9 bueno tengo 24 horas no me aparece ahora mismo bueno en cuanto a ver que el pcg tiene el pcg no lo tenemos a fútbol lo que he puesto es lo más rentable vamos a ver que tenemos para un sexo pues si tenemos la liga se ve algo interesante para mañana vamos a ver la NBA de esta madrugada que tenemos que merezca la pena los wizard contra los magic después que me guste que sea claramente favorito aquí nada aquí tampoco esto no me gusta nada vamos a ver el Madrid es 1.07 muy poco aquí le podríamos sacar una cota más buena poniendo las hándicas de puntos vamos a buscar los hándicas de puntos favoritos del Madrid vamos a ver ganado el partido con hándicas 8 puntos de diferencia 1.23 no me gusta es mucho a lo mejor el partido queda de ajustado y nos quedamos cortos no me gustará nada no me gusta nada bueno en cuanto a baloncesto lo que he remarcado el que más me gusta es los wizard contra los magic el partido que más me gusta vamos a ver que tenemos del open de australia para esta noche vamos descarga 24 horas vamos a ver que tenemos esta noche y NHL que no lo dirá todavía perdón NHL lo vamos a ver ahora el hockey yellow vamos a ver el open de australia para esta madrugada vamos a ver el urca contra corda aquí claramente no nos la jugamos ni por uno ni por otro directamente más 3.5 vamos a ver que la ventaja del más 3.5 1.46 cuota buenísima directamente ya ponemos más 3.5 nishioca y kashanov lo mismo cuando hay dos jugadores están tan nivelados vamos a aprovechernos del más 3.5 vamos a aprovechernos que nada depende del open de australia hay 5c al mejor de 5c vamos a aprovechernos porque esto con que cada uno de que anuncie ya está puesto hasta dentro después aquí aquí para mí claro favorito ahora mismo cizipa contra accidentes claro favorito después aquí ya estaba en una apuesta que la voy a poner esta noche por ambos de cabeza es mi detalle contra Rivaquina 1.25 y más jugando a lopen de australia vamos a ver Tegula contra Kreciskova vamos a ver cómo está el handicap de juegos vamos a ver Handicap, Handicap más 17.5 una cuota baja pero una cuota muy segura entre Pegula y Kreciskova muy segura incluso para mí Kreciskova que es una de las jugadoras que más me gusta le pondría que gana un C mirad que gana un C Kreciskova unos 70 esto es para ponerla a cuota simple directamente que gana un C Kreciskova Kreciskova tiene un nivel yo no sé por qué hablar por en tan alto es buenísima cuando quieres jugar Kreciskova es buenísimo vamos a ver qué más tenemos tenemos por aquí en cuanto a doble hay algo que me gusta que merezca realmente la pena realmente que diga este es claro que me lo favorito aquí nada de lo que tenemos por aquí de lo que tenemos por aquí tampoco me gusta nada en doble visto doble visto no me gusta nada en doble visto no me gusta nada vamos a ver qué más tenemos por aquí en atropechar al ingreso y hay algo que merezca realmente la pena pues no yo me iría directamente a ponerle lo que comentan va a 3,5 en estos dos Cisipa Fbiater Cisipa creeskova pegó las manos de 17.5 eso es un regalo porque lo que va a entrar 100% 100% 100% con estas dos jugadoras esto entra 100% vamos a ver qué nos queda bueno nos queda hockey y hielo lo vamos a ver si tenemos que no se va aquí en el sl vamos a ver hockey y hielo como siempre, me encanta porque se da en casi todos los partidos vamos a ver el más 3.5 si lo podemos coger un acuerdo un poquito más alta la cogemos, esto lo podemos hacer más 3.5 con varios partidos de hockey NHL después, tenemos la opción que me encanta, vamos a ver NHL, vamos, el hockey y lo pinchamos aquí NHL como ya he comentado para 10 veces no abre a gol a portería vacía, a 1.40 tiene que estar por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí donde está, donde está donde lo tenemos, a 1.40 aquí, gol anotado a puerta vacía, no, 1.40 con 2 que pongáis, ya tenéis 1.97 casi 4 de agosto, vale y es una opción muy buena tiene que estar muy apretado el partido para que vayan 2.0 o 2.1 más o menos, para que en el último minuto y medio, dos minutos saquen al portero para intentar marcar un gol y así reducir la diferencia pero es muy raro de vez en cuando hay algún gol en ese último minuto y medio como digo que está el resultado muy ajustado pero es muy raro, vale con todo esto que ya os he comentado tanto el partido de la Browns hecho fútbol tenis hockey y hielo aquí tenéis ya para parar un 3 pero como digo me encanta en cuanto a tenis lo que hoy he remarcado vale en cuanto a tenis me encanta en cuanto a fútbol me encanta el más 3.5 con el del Bilbao creo que estamos 1.40 si no lo hemos visto mal 1.40 fue una burra el más 1.5 entre el Madrid y Bilbao es que hay muchas cosas interesantes el hockey y el los más 3.5 goles ese último que hoy he remarcado de que no hay gol a puerta vacía hay muchísimas cosas vale ya vais cada uno escogiendo lo que os más guste ponéis como siempre 2-3 partidos en cuanto a una combi de tenis y del fútbol no os lié ya ponéis para validar en cuanto a hockey y luego en el NHL más 3.5 goles ahí sí podéis poner 5-6-7 partidos porque es muy raro que haya menos de 3-5 vale espero que os guste el vídeo y os voy a poner el siguiente vídeo